Por ser tan tímido, tímido, tan tímido He perdido el amor de aquella mujer que yo amo tanto Por ser tan tímido, tímido, tan tímido Nunca tuve pago pa' decirle o quitarle te amo, te amo Oh, qué difícil es vivir de esa manera Con nadie conmigo yo voy solitario No sonrío casi nunca y me da pena Y me aparto de la gente, nunca hablo Son muchas cosas que me pasan en la vida Por no poder expresar mis sentimientos Hay momentos en que digo hoy me atrevo Pero cuando se llega la hora me arrepiento Por ser tan tímido, tímido, tan tímido Hoy muy triste me encuentro porque se ha casado esta misma mañana Por ser tan tímido, tímido, tan tímido Me dijo en su mirada que ella en el fondo me ama, me ama Otra vez Para ti mi amor O sea, Cecilia Para ti mamá, carita Te amo mamá, te amo Que difícil es vivir de esa manera Con nadie conmigo yo voy solitario No sonrío casi nunca y me da pena Y me aparto de la gente, nunca hablo Son muchas cosas que me pasan en la vida Por no poder expresar mis sentimientos Hay momentos en que digo hoy me atrevo Pero cuando se llega la hora me arrepiento Por ser tan tímido, tímido, tan tímido Hoy muy triste me encuentro porque se ha casado esta misma mañana Por ser tan tímido, tímido, tan tímido Me dijo en su mirada que ella en el fondo me ama, me ama Por qué difícil es vivir de esa manera Con nadie conmigo yo voy solitario Son muchas cosas que me pasan en la vida Por no poder expresar mis sentimientos Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame Puro sabor A, ven, ven y langar La ardilla de los teclados Hasta la negra Puro sabor De Tenosique, Tabasco México Qué bolsa Para toda la República Mexicana Oh, qué difícil es vivir de esa manera Con nadie conmigo yo voy solitario No sonrío casi nunca y me da pena Y me aparto de la gente Nunca hablo Son muchas cosas que me pasan en la vida Por no poder expresar mis sentimientos Hay momentos en que digo Hoy me atrevo Pero cuando se llega la hora Me arrepiento Son muchas cosas que me pasan en la vida Por no poder expresar mis sentimientos Y ahora Se va Un puro sabor Sabor, un saboteño de gran Claro que sí Se fue